Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verán. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verán. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad, Santa Claus llegó a la ciudad.